¡Suscríbete al canal! 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 o mancha ropeza. Mi número telefónico es 992539266. ¿Usted estaba mal durante cuánto tiempo? Estaba mal durante cuánto tiempo? Cuatro años atrás. ¿Qué síntomas usted tenía? Dolor de cabeza que me explotaba. Los síntomas de mi cuerpo, que más antes que cuando no consumía, me dolía la barriga, me daba gases, no tenía apetito, no me daba ganas de comer. Me dolía la cabeza, me estallaba, me sobrecargaba mi espalda, la sentía como pesada, que me dolía. ¿Y tu madre te ha llevado a algún médico? Sí, sí me ha llevado a varios médicos, pero decían que no, no salía ningún resultado, nada. ¿Usted consumió apatías? Sí, hasta me llevaron a psicólogo, psiquiatra. ¿Y consumías? ¿Usted podías dormir? No, no lograba dormir, hasta me quedaba despierta hasta madrugada. ¿Y tomabas pastillas para dormir? Sí, y para controlar este, mis síntomas, este, nervios. ¿Y te ganaba los nervios? Sí. Y conociendo el producto, ¿qué resultado hubo en tu cuerpo? Me ha ayudado bastante, me ha dado bastante apetito porque me he subido de peso, y aparte me ha ayudado en mi sistema inmunológico y también mejorar en mi vida diaria, y me ha ayudado bastante el producto. ¿Qué fórmula ha tomado usted de Ángel Breña? El PAC. ¿PAC de la vida? Sí. ¿Nos puede enseñar y hablar sus nombres? Aquí está el colágeno, el bicarbonato, el cloruro de magnesio. ¿Y usted recomendaría a todas las personas que están padeciendo de enfermedad, así como usted estaba durante cuatro años, o quizás muchos años más que están sufriendo? ¿Usted recomendaría? Sí, por supuesto que recomendaría el producto. Es buena su producto y 100% sin aditivos. Gracias, señorita. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señora. Buenas tardes, señora. Estamos con Ángel Breña. ¿Usted nos puede decir su nombre completo, su DNI, o número telefónico? Mi nombre es Victoria Peralta. Victoria Peralta Valdión, pero este documento no. Mi documento no acuerdo el número. Y me diré igual. ¿Y su nombre completo, entonces? Victoria Peralta Valdión. ¿Cuántos años tiene? 54. ¿Entro? 60, 53. Señora, ¿usted de qué estaba mal? ¿Cuántos años estaba mal? Ay, yo estaba mal con todo, con mi besos, que tengo astros, me dijeron, pero ya tengo ocho años ya. Y ahorita... ¿Y cómo usted estaba, cuando usted estaba mal, cómo estaba? ¿Podía hacer normal sus cosas? ¿Podía levantarse? No, me nivele la mano, mi pie. No podía, porque... No, no podía ni agarrar siquiera... Hacer, este... Aguas, aceite, cosas de perro. Me sentía mal. Y... Y conociendo el producto Ángel Breña y consumiendo... ¿Qué solución encontró en su cuerpo? Sí, dice, sí, dicen, más o menos. Estoy bien, ahorita que estoy tomando con ese remedio. Gracias, doctor Ángel Breña, que nos ha mandado ese remedio, ese producto. Ahí estoy, bien, bien, gracias con ese producto. Con ese producto, ¿encontró alivio en su cuerpo? Sí. El dolor de su cansancio, su agotamiento, su dolor de cabeza, ¿encontró? Sí. Sí, sí, sí. ¿Encontró? Sí. Y usted recomendaría a todas las personas para que puedan consumir, para las personas que están ahorita con tanto estrés, dolor de cabeza, o está sufriendo sobrepeso, ¿usted recomendaría? Claro, sí, ahí tengo para que ver lo que quieran. Justamente mi hijo también estaba mal, gracias ahorita, con dolor de cabeza estaba como loco. Ahora tomando su hijo, ¿qué solución encontró? Ahora está bien, está más o menos, ahorita recién en tres semanas está tomando, pero ya se siente bien, ahí está recuperando. ¿Cada día? Cada día está recuperando, día ya está tomando. ¿Y usted estaría dispuesto a recomendar a las demás personas? Claro, sí, no tengo tiempo para así, voy a recomendar. Ya, gracias, ya gracias señora, muchas gracias. Bien, gracias. Buenas tardes señora, ¿usted nos puede decir su nombre completo, DNI, teléfono? Sí, yo me llamo Sonia Cúparo Pesa, mi DNI es 4105-8651, yo soy de Ayacucho. ¿De qué usted estaba mal señora, y de aparte, cuántos años usted estaba mal? Yo estaba mal de hígado, hígado graso y gastritis, y dolores de riñón. Y también, sufrí cuatro años, durante esos cuatro años yo fui a los hospitales y me estaba bajando a dieta, pero eso me ha ido mal. Y tomando el producto, el pack, mi tía me recetó tomar el producto pack. ¿De Ángel Breña? Ángel Breña. Y ese producto pack, en dos días me ha ido bien, me haciendo botar el sarro en pichu, después el orine, igual que ricocán he orinado. Y aparte de eso, ¿usted qué más tenía? ¿Usted estaba con estrés, con depresión también? Sí, de estrés, depresión, totalmente agonizada estaba yo, de problemas y problemas, pero después que he tomado este producto, me ha mejorado bastante. Hasta mi actitud ha cambiado, del malestar lo que estaba. Y ya señorita, ¿usted recomendaría a las personas que tome el producto Ángel Breña? Sí, bastante le recomiendo a las personas que están enfermas, así como yo, le recomendaría tomar el producto pack. Es muy bueno, solamente se toma con agua, nada más, es muy recomendable. Gracias. Muchísimas gracias.